Bueno, se ha firmado hace un mes, dos meses aproximadamente, un convenio con la Asociación de Padres Amigos del Mirlo, APIAM, la cual ese convenio de colaboración es difundir a ambas instituciones lo que es cuidar el cuidado del agua, pero también tiene que se aborda la campaña de una colaboración voluntaria con lo que el asociado quiera colaborar, que esos fondos van destinados a la Asociación de Padres Amigos del Mirlo. Esto es una colaboración voluntaria que viene el asociado y lo hace acá en nuestras oficinas, cada asociado decide cuánto es lo que quiere abonar y eso le llega a fin de mes en la boleta y lo paga en conjunto. Entonces después la cooperativa esos fondos los transfiere a la cuenta de la asociación. ¿Para esto hay que solicitar un formulario aquí en la institución? Sí, vienen y lo piden en mesa de entrada, cada asociado o usuario lo llena, es simple, y le pone el monto que quiere que le descuenten en la boleta de agua. ¿No tiene fecha caducida? ¿Lo puede hacer en cualquier momento? No, no lo puede hacer en cualquier momento, la campaña arrancó ya este lunes, y lo puede hacer en cualquier momento que lo desee, en horarios de atención al público acá en la cooperativa. Ya pasando a la campaña de incorporar más socios a la cooperativa, ¿sigue vigente las bonificaciones y la modalidad que se estaba estableciendo de la cooperativa para todo aquel que quiera pasar de usuario a socio? Sigue vigente todo eso, siempre lo alentamos esto de que el usuario se pase a asociado, esto le genera una bonificación en lo que es el servicio, y tenemos planes de financiación en esto, que son de 36 cuotas sin interés, así que eso sigue vigente, así que los invito a todos los que son usuarios que se crucen a asociado porque se ve reflejado en la boleta. Por respecto a estas 36 cuotas, ¿de cuánto sería el monto? Aproximadamente de 200 pesos.